Asia, hasta mañana ha demostrado que harás un jármen. As fascinante, ¿dónde están mis modales? ¿Qué tal el trabajo, cariño? Cuéntamelo todo. Pues le he pedido a mi mujer el divorcio. Ven conmigo pues. Ha hecho un dispositivo que puede ayudar a casarnos, pero has de quitarte el anillo. ¿Quieres verla? Fascinante. Es tan fascinante que ni yo doy crédito ante mi pedazo de invento. Fíjate en lo poco que nos queda para casarnos. Solo tienes que sacarte el anillo, por favor. Espera, espera, no lo toques, esto puede ayudarnos. Dice que hay que usar algo más duro que el pan. Ahí tengo un poco de vaselina. Ah, no, espera, nos la acabamos anoche. Si lo pones. ¿Y cómo lo harás? Te cortaré el dedo. Pero es mi dedo. A callar mujer y vete a la silla. Pruébatelo. ¿Y el tema del anillo? Pero es que primero tienes que probártelo, no querrás que vaya a tientas, ¿no? Bueno, sí, vale, voy a ir a tientas. Es o esto o tendrás que ir a ver al Joaquí. Tendrías que examinarte de electrónica. Córtalo. Córtalo. Pero no mucho. Mañana a las 11 es el examen. Toma, lleva todo esto, lo necesitarás. ¿Y dices que empezó a sangrar así de repente? No te lo crees ni tú. Vamos chicos, llévala al pueblo para que vea la villa. Tranquila, te pondrás bien. No solo le has podido pedir el divorcio, lo has tenido que decir algo más. También le dije que era gay, que la dejó por un hombre. Pero es que hay cosas que una pareja nunca puede llegar a entender, como el cómo funciona un circuito secuencial asíncrono o el ser gay. Esas cosas mejor callárselas. Así que, bueno. Puedes solucionarlo, solo tienes que colarte en una casa por el aire y volverlo cual que esté allí dentro. No puedo hacer semejante cosa, es imposible con mis recursos. Es el número de hecho. Este es el siglo XV. Si no te gusta esto, puedo, como mucho, añadirle una cortinilla. Ah, no te preocupes, es un purista, pero lo hará bien. Es que yo ya no sé qué hacer. Esto no arranca y este se pasa todo el día jugando a la Play. Pero es que, ¿de dónde saco yo un V8? Es imposible. ¿Por qué no piensas ideas de este siglo? ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil? ¡Canasta! ¡Allá lo tengo, por fin! ¡Oh, Dios mío, lo tengo! ¿Le habrá dado epilepsia? Dinos qué idea del siglo XV has encontrado. Si aprovechamos la quema de judíos de aquí, 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 aquí... Pero eso no sucederá hasta el siglo XX. Las hacemos nosotras. Ay, pues bien, bien. Yo tengo un amigo que se llama Hitler y podría echarnos un cable. Seguro que te lo he echado ya antes, ¿verdad, Joaquín? ¿Pero qué dices? Yo no soy gay, es que soy superhéroe nocturno y he visto mucho con mayas y entonces pues se me queda esta voz. Pues lista. Solo te pido que si puedes a la vuelta traerme un paquetillo de tabaco. Hasta luego. Por los biestables. ¿Ves a la mujer esa que está ahí? Sí, parece dura de pelar. No lo sabes tú bien. Esa fue la que llevo en mi caso de divorcio y no te puedes imaginar la que lié. ¿Qué hiciste? Pues a diferencia de ti, que tardaste tres míseros segundos, yo tuve que cantarle una mezcla entre Gundam Style y Danza Kuduro cuatro veces. Yo le dije que mi traje es azul. Gracias. 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 Gracias.